Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí, me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí, me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Y a los claros burgores de luna, musitando estaba tu pálida faz, y al mirarlo sentí que la luna, musitando estaba un reproche tenaz. Por eso yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí, me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Y a los claros burgores de luna, musitando estaba tu pálida faz, y al mirarlo sentí que la luna, musitando estaba un reproche tenaz. Por eso yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí, me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así.